La noche transforma Taipei en una ciudad centelleante. Cintos de scooter, taxis, coches, efervescentes mercados nocturnos y restaurantes. Carnes, nigiris, sushi con rodajas de pescado perfectas, deliciosos platos de fideos sospechosos solo por su brillo, la comida hecha de cera o plástico, denominada sampuru, tiene un papel primordial para los restaurantes japoneses que las ponen en sus vitrinas, permitiendo a sus clientes hacerse una idea muy realista de lo que hay en el menú, y estimula las papilas gustativas mucho antes de cruzar la entrada del restaurante. Madre mía, que buena pinta tiene ese filete. Ración doble, por favor. Seguimos nuestro recorrido por Ximendin, y hoy os voy a hablar del festival de los faroles. Yuan Xiao Jie tiene su origen en la dinastía Han, y entre las muchas leyendas que explican esta historia os voy a contar mi favorita. Cuenta la leyenda que Yuan Xiao era una doncella imperial que preparaba deliciosos Tan Yuan para el emperador Wu Di. Cuando llegó a palacio se le prohibió mantener contacto con su familia como el resto de doncellas. Un día, el ministro Dong, que estaba recogiendo flores de ciruelo para el emperador, la vio llorando y le preguntó qué le pasaba. Yuan Xiao le contó que echaba mucho de menos a su familia, y el ministro le prometió ayudarla. Al día siguiente, Dong colocó una mesa y una silla en el mercado, y simuló ser un adivino. A todos los que iban a consultarle el futuro, les dio una advertencia. Arderá en el decimosexto día del primer mes. Esto causó una gran ansiedad entre la gente. Los rumores llegaron al emperador, quien también se preocupó, y convocó inmediatamente a todos sus ministros y les pidió su consejo. Todos los ministros estaban demasiado asustados como para pensar en una solución. Entonces, el ministro Dong sugirió, al dios del fuego le gusta comer Tan Yuan. Le podemos pedir a Yuan Xiao que prepara algunas bolas de arroz glutinoso para servirle en una ceremonia en la noche anterior al decimosexto día. Todos los ciudadanos deberían salir y encender fuegos para espantar la mala suerte. Si hay fuegos por todos lados, parecerá que hay un incendio. El emperador de Jade es muy compasivo, y seguro que evitará que el dios del fuego nos castigue. Al emperador Wu Di le gustó la idea y dio la orden de poner en marcha el plan. En la noche del quinceavo día, las calles estaban llenas de gente. Yuan Xiao portaba una vara de bambú con una linterna colgando en su extremo a la que el ministro Dong había escrito su nombre como premio por el duro trabajo de preparar todos los Tan Yuan. Cuando sus padres vieron entre la multitud la linterna con el nombre de Yuan Xiao, se pusieron muy contentos y le llamaron por su nombre. De ese modo, la familia pudo reunirse de nuevo. Los Tan Yuan se convirtieron en parte esencial del festival de la linterna, una celebración familiar que reúne a todas las generaciones. Entre las diferentes paradas dedicadas al gallo, signo del zodiaco para este 2017, hay una que me gustaría destacar por su mensaje, la podéis ver ahora mismo, se llama hogar, porque gallo suena como la palabra hogar en taiwanés. Y me gustaría citar las palabras de su creador Yang Shi Yi. La más bella luz es la luz del hogar. El festival de las linternas se celebra una vez cada año, pero la luz del hogar siempre existirá. Todos somos lo más importante en una familia. No debemos olvidar el origen de nuestra felicidad. Tras el festival de las linternas, esta parada ha sido devuelta a su lugar de origen en Tainan y si queréis visitarlas, se encuentra en el Togo Rural Village Art Museum. Y no es posible acabar uno de mis vídeos sin hablar de comida. Voy a probar un jugo fresco de caña de azúcar. Los he bebido enlatados en Francia, pero como uno fresco nada que ver, esto tenéis que probarlo. A mí estas figuras me recuerdan a las fallas, pero en versión miniatura. Estos son brochetas de tofu apestoso con cola encurtida, que le pintan la salsa con una brocha de estas de pintar las paredes, y luego le añaden un poco de cilantro. Y aunque no termine la ingeniería, algunos recursos me quedan. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Mira, ¿ves? Como nuevo. Vamos a ver cómo sabe el tufo apestoso. Y a pesar del fuerte aroma, lo cierto es que el sabor es muy bueno. Y para ser sinceros, el tofu apestoso ha sido uno de mis platos favoritos de este viaje. Aquí tenéis setas que han sido cortadas en láminas y rebozadas. No está nada mal, y lo más importante es que las setas mantienen su textura original. Pero si lo que buscas son sabores diferentes a lo que puedas comer en casa, no elijas este snack. Si queréis algo diferente, aquí tenéis corazones de pollo, patas de pollo. Esto realmente no sé ni lo que es. Han dice que esto es tofu. Deben haber sido cocinados durante mucho tiempo en salsa. Estos son huevos de hierro que han sido cocinados durante horas en salsa de soja y alas de pato. Aquí acaba este vídeo. Si os ha gustado, poned un pulgar hacia arriba, suscribíos a mi canal y no olvidéis dejarme algún mensajito. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Hola, estamos con Cecilia en Taipei. ¡Hola! ¿Qué tal? Ella también es youtuber, tiene un canal acerca de su vida en Tijuana. Yo dejo que lo presente ella.